¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa de Atraviesa lo Desconocido Live. Esperando que estéis todos lo mejor posible. Bueno, seguimos avanzando, la verdad, en los descubrimientos del cosmos. Fijaos que el James Webb sigue ahí, mostrándonos cosas increíbles. Y es que fotografió la nebulosa del cangrejo. Llevábamos tiempo esperando por eso. También llama la atención porque detectó cuarzo en un exoplaneta. Avances que estamos siguiendo muy de cerca, igual que otros avances en astronomía. Pero uno de los avances más intrigantes que se han vuelto a reportar, porque ya se habían reportado, pero se han vuelto a reportar, es que faltan estrellas. Están desapareciendo estrellas y nadie sabe por qué. Sí, suena aterrador, pero está pasando. Fijaos, esto que veis aquí es una estrella, es nuestro Sol. Y lleva miles de millones de años dando luz y calor a nuestro planeta. Y cuando miramos al cielo, vemos miles de estrellas que son todas como nuestro Sol. Estrellas de diferentes tamaños y colores que dan luz y calor durante miles de millones de años. Con una estabilidad sorprendente y tal y como lo hace nuestro Sol. Gracias a eso existe la Tierra y nosotros. Efectivamente las estrellas son objetos estables y raramente son inmutables, salvo que ocurra un cataclismo en ellas o que lleguen al final de sus vidas. Pero como os digo, en recientes estudios científicos y astrónomos de todo el mundo se han dado cuenta de algo muy intrigante y es que están desapareciendo muchas estrellas. Y lo peor de todo es que no sabemos por qué. Todo empezó el 19 de julio de 1952, cuando el observatorio Monte Palomar capturó imágenes de tres estrellas cercanas desapareciendo menos de una hora después. Han pasado los años y a pesar de que se intentó saber dónde se encuentran, no se ha encontrado evidencia de estas estrellas. Los científicos continuaron a lo largo ya de 2017 y 2019 examinando esto y se dieron cuenta que no solo son tres estrellas, sino que había más de 100 que habían desaparecido. Los científicos se preguntaban si había posibles signos de inteligencia avanzada alienígena relacionada a estos eventos, ya que eran estrellas que desaparecían, es decir, se esfumaban sin más. Así que siguieron con la búsqueda y de repente se toparon con algo increíble y es que no eran ni 100 ni 200, sino que en realidad habían desaparecido más de 800 estrellas. En la actualidad, otros estudios recientes reportados en octubre de 2023 confirmaban el hecho. Estrellas estaban desapareciendo. Y lo cierto es que es todo un misterio, porque no se encuentra el motivo. Esto también se está comparando con los datos del satélite famoso de la Agencia Espacial Europea, Gaia, que actualmente recopila datos de precisión para más de mil millones de estrellas en la Vía Láctea. Vosotros os preguntaréis, ¿pero qué demonios pasa? ¿Cómo es que pueden desaparecer estrellas sin dejar rastro? ¿Qué está pasando aquí? Pues he recopilado algunas explicaciones que os voy a comentar a continuación. Una de las explicaciones que se están barajando es que los objetos no hayan desaparecido, sino que simplemente su luz se atenuara hasta una magnitud que simplemente no se pueda captar. También es posible que una estrella se aleje lo suficiente para perderla de vista, literalmente. Es decir, se alejaría con el tiempo suficientemente y así la acabaríamos perdiendo de vista porque el brillo va desapareciendo. Claro, estas opciones no son imposibles, pero sí que son extremadamente muy raras porque, a ver, esto puede ocurrir en una estrella o dos, pero que ocurra en 800 estrellas y en tan poco tiempo, la verdad, es bastante difícil, por no decir imposible. Otra opción que puede que se nos esté escapando y que los científicos también están valorando es que, bueno, si analizamos diferentes tipos de lo que son estrellas variables, es decir, estrellas que tengan un brillo que varíe con el tiempo, pues podamos encontrar ahí que alguna estrella pues haya simplemente variado su brillo lo suficiente como para desaparecer. Pero los científicos afirman que no parece coincidir esto con lo que está pasando. También pensaron incluso en procesos de expulsión de capas externas de enanas rojas, es decir, cuando llegan al final de su vida y eso que las enanas rojas duran muchísimo. Pero claro, es que esto tarda muchísimo tiempo. Las estrellas enanas rojas son estrellas que duran mucho tiempo y este proceso debería de durar mucho, no decenas de años. Entonces, bueno, se pensó en otra posibilidad que además es una posibilidad, podríamos decir, moderna, ¿no? Y es que podrían ser ráfagas de radio rápidas, es decir, que se haya captado justo el momento de una ráfaga de radio rápida y pues que en este momento no se capte en el mismo lugar. Pero claro, esto tampoco coincide con las observaciones, es una opción que es bastante complicada porque el fenómeno, bueno, aparte de que es relativamente reciente, este fenómeno de las ráfagas de radio rápidas, bueno, está súper comprobado de que este tipo de ráfagas se producen fuera de nuestra galaxia y este fenómeno que se está analizando pues es en nuestra galaxia, así que, bueno, podríamos incluso descartar esta opción. Otro de los fenómenos, y este fenómeno es más raro incluso, es este que estáis viendo aquí. Y es un agujero negro que aspire las capas externas de la estrella hasta prácticamente, pues, apagarla. Todo impidiendo que esta estrella explote. Así, pues, veríamos una atenuación de manera que prácticamente, pues, la estrella desaparecería. Pero claro, los científicos del estudio del año 2019 creen que las probabilidades de esta opción están completamente en contra, ya que estos eventos, pues, ocurren rara vez y ocurre uno cada 300 años. Uno cada 300 años. Y estamos hablando de 800 estrellas que han desaparecido en decenas de años. Así que, bueno, no debería de ser tampoco esto. Otra opción es que fueran alienígenas muy avanzados que usaran la conocida esfera de Dyson, todo para absorber luz de la estrella, convirtiéndola en energía útil antes de arrojarla como radiación de bajo grado. Beatriz Villarroel, autora del estudio sobre estos acontecimientos, dijo en la web space.com Hay varias formas diferentes de pensarlo. Esferas Dyson y otras estructuras. Balizas que se encienden y se apagan o que apuntan en nuestra dirección durante un tiempo determinado. O tal vez hay formas para que una civilización se deshaga de las estrellas que se interponen en su camino. Claro, muchos de vosotros os preguntaréis ¿pero esto es prueba de civilizaciones alienígenas realmente es prueba de que algo avanzado existe y fuera que está realizando algo desconocido con estrellas? Esto, fijaos, porque tiene tela. Va relacionado con la búsqueda de los científicos. Los científicos han dicho que les sorprende mucho porque justo estaban buscando esferas de Dyson cuando se dieron cuenta de la desaparición de más y más estrellas. Sin embargo, el estudio de seguimiento tampoco identificó buenos candidatos para esferas de Dyson lo que nos dejó con muchas estrellas faltantes y sin muchas explicaciones. Los astrónomos siguen buscando pero se han quedado desconcertados y confundidos ya que no entienden por qué en apenas 60 años desaparecieron tantas estrellas sin explicación. El enigma persiste y seguiremos examinando qué está pasando con estas estrellas porque además no es un fenómeno que aparezca en todo el cielo son regiones determinadas. Esto hace que el misterio sea un poco mayor, la verdad. Pero bueno, como hacemos aquí siempre en Atraviesa lo Desconocido Live investigamos, investigamos y si sale algo nuevo pues lo volvemos a entregar o lo vuelvo a contar para llegar al fondo de la cuestión. a ver qué diablos pasa con estos misterios que están sucediendo en la actualidad. Gracias por acompañarme hoy como siempre y ya sabéis nos vemos en el siguiente programa en Atraviesa lo Desconocido Live. Sed muy buenos que os veo y nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.